Vamos a hablar de lo rápido que a veces comemos, que en realidad no digerimos bien los alimentos. A veces uno dice, ay, estoy inflamada, estoy hinchada o hinchado, vieron que uno dice esas cosas, y en realidad no nos damos cuenta que no masticamos bien los alimentos. Mínimo, dicen que hay que masticar 30 veces cada bocado. Yo creo que había leo que eran 10. 30. No, dependiendo qué tanto, por supuesto, pero por ejemplo un trozo de carne o aquello que sea un poco más duro de digerir, hay que masticarlo sumamente bien. Uno dice, bueno, pero es un poco incómodo y hasta quizás no nos gusta tanto, pero nos trae muchos beneficios para nuestro sistema metabólico y sobre todo no generamos consecuencias que son, por ejemplo, esta que les decía. Además hay otros síndromes que se están observando a causa de comer rápido, y no solamente eso, sino la ansiedad que genera el querer meter un bocado detrás del otro. Lo que recomiendan los especialistas es masticar muy bien cada uno de los bocados, sobre todo aquellos alimentos que son difíciles de digerir. Por ejemplo, cuando estamos apurados, ¿qué hacemos? Comemos y comemos muy rápido. Creemos que queremos saciar ese hambre, pero en realidad lo que estamos haciendo es incorporar alimentos que son difíciles de digerir. Esa es la clave entonces para no tener problemas de, como les decía, de gases que se generan en nuestro sistema, en nuestro aparato abdominal, y también en lo que tiene que ver con la deglución, porque cuando uno también eso implica mucho en el sistema digestivo. Así que ese tip nada más para que se nos va el tiempo. Porque además uno nunca genera saciedad, ¿viste? Comés tan rápido y quizás es más, aspiraste dos, pero entonces... Y claro, a uno cuando come lento, quizás pausas para tomar algo de agua. Y tomar conciencia, tomar conciencia también de lo que estamos comiendo y las cantidades. Y lo que dicen los especialistas en todo lo que es el aparato digestivo es que no percibimos los sabores ni los olores, porque justamente comemos tan rápido que te lo tragas prácticamente. Entonces no alcanzaste a poder percibir cómo es el sabor. Es disfrutar. Disfrutar la comida. Pero es poco de cuesta, yo soy muy así de rápido. Yo también. No, yo siempre estuve horas sentada en la mesa, se levantaban todos y yo seguía ahí comiendo y seguía. Pero bueno, ahora veo que es beneficioso. Algún beneficio tiene que tener.